Uno puede aferrarse a conceptos defensivos, uno puede meterse atrás exageradamente y sacar buenos resultados. Existen modelos en el fútbol argentino, existieron y existen modelos en el fútbol argentino que apuestan a lo ultradefensivo. A veces les sale bien, a veces les sale mal. Uno se alegra cuando se encuentra, como en el caso de Defensa y Justicia, con modelos que intentan hacerse fuertes a partir de la tenencia del balón, a partir de la triangulación permanente, a partir del ataque sostenido y a partir de la superioridad numérica en los distintos sectores del campo. A veces se da, a veces no. No, esta noche se le dio a Defensa y Justicia, en un partido que terminó siendo claramente superior a su rival, le hizo cuatro al Docibi. Pudieron haber sido más goles, esto es estrictamente cierto, pero la verdad es que cuatro fueron más que suficientes como para darle la derecha a Oland y a los futbolistas en el sentido de que se está en el camino correcto. Ha comenzado algo, Alejo Rivera, nuestro relator esta noche, hablaba de la sinfónica. Ojalá, es un equipo humilde, un equipo que no tiene recambio, un equipo que termina fundido y que está encontrando su forma física, inclusive dentro del desarrollo futbolístico que está buscando. Esta noche lo logró, largamente lo logró, y ojalá se le siga dando. Será un gusto, es bien recibido, este tipo de intentos futbolísticos son siempre bien recibidos. Salud a la gente de Defensa y Justicia y a la gente de Aldocibi a seguir trabajando, no existe otra manera de salir adelante. Hasta la próxima.